Hay mucha preocupación en la plataforma más vista de República Dominicana y dice el tigre que la maneja, que de toda América Latina, yo dudo mucho eso, pero hay mucha preocupación porque descubrieron que hay un tigre, otro tigre, que realmente tiene más influencia, tiene más capacidad de convocatoria para poder desarrollar sus mensajes y pasarle estas informaciones que toda la gente de la República Dominicana está al tanto. Esto hizo, obviamente, que el presidente de esa plataforma tuviera una reunión con carácter de urgencia, como lo hacen todos los directores de las empresas, se reúne con su equipo de trabajo para ver qué es lo que está sucediendo, porque este tigre que está teniendo más influencia en la gente dominicana está, de alguna manera, desbancando en cuestión de, digamos, en cuestión de atención, en cuestión de opinión pública. Y eso, obviamente, le preocupa mucho porque este tigre de esta plataforma vive de esa mediatez, vive de esos números. De hecho, él mismo ha aceptado que su vida gira en torno a los números y que los números son los que realmente te dan los resultados que se supone que tú tienes que tener. Si tú no das números, tú eres un fracasado. Pues este tigre nuevo que se acaba de, digamos, de manifestar de hace unos meses para acá, da buenos números, incluso da mucho más números que el propio tigre de la plataforma aquella. Pero ven acá, ¿y tú me estás hablando? No, pero déjame decirle a mi gente que... ¿Plataforma aquella de quién estamos hablando? Es que tengo que introducirlos para que puedan estar pensando, la gente que me está viendo, a quién yo me estoy refiriendo, porque esta información es muy importante, tanto que se puso a temblar el tigre de la otra plataforma. Ese que se puso a temblar, ¿quién es? Entonces, yo se los voy a decir ahorita, se los voy a decir más tarde, déjenme decirles todavía, digamos, introducirlos en este tema que está muy latente, porque obviamente ya estamos en épocas decembrinas, estamos en donde la gente está en chercha, la gente está en bebida, la gente está en entretenimiento, gastan su dinero del doble sueldo en entretenimiento, y este tigre nuevo que le está fronteando, como se dice en el buen nargote popular dominicano, está haciendo que se consuma más aquel tigre que el de la plataforma, y eso le está preocupando, le está preocupando mucho, y tuvo una reunión con gente importante de que tiene confianza para ver qué se van a inventar, qué es lo que tenemos que hacer, porque este tigre de enfrente nos está ganando en números, en cuestión de proyecto, en cuestión de visualizaciones, entonces tenemos que ver de qué manera vamos a hacer para que yo siga haciendo, cuando dice el tigre de la plataforma, siga siendo yo el matatán, siga siendo el que rompe yo los estándares de todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos de información, así que hay mucha preocupación, no sé si ustedes están enterados o no, no sé si ustedes pueden saber a quién me refiero, pero hay preocupaciones. Sí, uno tiene una pista, es tanto así que ese poderoso empresario de estos medios, de estos lares, no encuentra solución todavía, porque de hecho, la transmisión que él hizo, la última, fue... ¿Pero de quién estamos hablando? La transmisión que él hizo fue el lunes pasado, el día que ese equipo, porque ya vamos a hablar claro, es un equipo, es un equipo, lo que le está poniendo en paranoia a Santiago Matías, a Santiago Matías lo que lo está poniendo en paranoia, es sencillamente que los tigres del Licei le están dando en la madre, ya eso es lo que está pasando, los tigres del Licei le están dando en la madre a Santiago Matías, y él todavía no encuentra solución, porque la última vez que él hizo el live, sus transmisiones en vivo, que es el activo que él tanto se jacta, pues no encuentra solución porque tiene más viewers, los tigres del Licei, cuando transmiten. El lunes no transmitieron porque los tigres del Licei no jugaron, él transmitió porque los tigres del Licei no jugaron, sencillamente eso. Ese es el tigre a que yo me refiero, el tigre del Licei o los tigres del Licei, con todo y su canal, que llevamos unos días, que inició, unas semanas que inició la temporada regular del béisbol dominicano, y obviamente este equipo que a muchos les puede gustar, a otros no, a mí no me gusta en lo personal, pero es el equipo más popular de la República Dominicana, y por consiguiente, eso se ha visto reflejado en sus en vivo. Ellos transmiten a través de su canal de YouTube sus partidos, y la gente que se ha llegado a conectar en vivo, en tiempo real, en algunas ocasiones ha superado los en vivo de Alofoque, y eso obviamente le ha causado una inquietud. Tan es así que cuando hace tres días, como dice Edwin, fue el último en vivo que subió Alofoque, pero entre el último y el penúltimo en vivo que Alofoque subió, hay diferencia de tres semanas, justamente todas estas semanas, donde los tigres del Licei no han dejado de jugar, excepto quizá un día a la semana que tienen de descanso, pero todos estos partidos que se juegan diario durante, o en el territorio nacional, los tigres del Licei lo transmiten en vivo, y cómo no van a ser más vistos que sus vivos de Alofoque, si los tigres del Licei, insisto, es el equipo más popular. Yo me atrevería a decir que más de la mitad de la población dominicana es liceísta, aunque no me guste a mí, y difícilmente se le puede competir a un equipo de béisbol que es sumamente popular. Es más fácil quizá que puedan dedicarle más pasión o que se conozca más a Licei que al propio Alofoque, es más popular, le gusta o no le gusta Alofoque me parece que es mucho más popular, y eso le duele a Alofoque, porque yo estoy seguro que conociendo su ego, y conociendo ese objetivo que tiene, de que quiere llegar a trascender en la historia de la comunicación dominicana, como el mejor, incluso mejor que Freddy, porque él lo ha dicho, yo estoy seguro que también en su ego debe de estar eso. Yo quiero ser más popular que los tigres del Licei, porque él sabe bien lo popular y las pasiones sobre todo, las pasiones que mueve ese equipo. Con un sentimiento tú no puedes lidiar, con un sentimiento que sobrepasa a cualquiera, tú no puedes combatir. Los tigres del Licei son eso, las águilas ibaeñas son eso, el club atlético Boca Juniors en Argentina, es un sentimiento. Ahí ya es una vida, ya es una vida. Es fanatismo, por momentos es religión, tú no puedes combatir con eso, tú no puedes enfrentarlo, y si lo haces, vas a salir derrotado. Lo único que te quedaría es boicotearlo. Y yo creo que en esta reunión que hubo, tuvo que haber habido alguien, que no lo sé todavía, que lo convenció de que es imposible competir contra este tigre, es imposible, no vas a superar al tigre del Licei. Y yo creo que él, en su afán de querer ser el mejor, como él lo dice, y en su ego, porque yo siempre voy a insistir mucho, en ese ego sobreexaltado que tiene ese personaje de la plataforma más vista de este país, yo creo que va a utilizar ahora las estrategias, y las va a potencializar, porque ya las ha utilizado. Las únicas veces, que en vivo de Alofoque ha tenido más cantidad de gente conectada, es cuando estaba regalando iPhone, ¿te acuerdas? Que estaba regalando, creo que dos, tres iPhone en el programa, que todo mundo sabemos aquí, que la mayoría de la gente desea y anhele, sobre todo la muchachada, los jóvenes, tener un iPhone, porque no cuestan tres pesos. Y el señor se empezó a dedicar, a estar regalando iPhone todos los días, 50 mil o 20 mil, o una motocicleta, un motor que también sabemos, que la mayoría del tigre del barrio, desea tener un motor. Entonces, en esas estrategias del regalo, porque no están viendo, un vivo Alofoque por voluntad propia, no lo están viendo, porque realmente me apasiona ver al Alofoque, sino porque tengo la posibilidad, de ganarme un iPhone, o de ganarme 50 mil pesos. Estoy seguro, que sin esas estrategias, no se le conectaría, ni la mitad de la gente, que él ha presumido que se conecta. Y los tigres del I6, no necesitan regalar nada. Los tigres del I6, solamente necesitan pararse, jugar pelota, y complacer a sus fanáticos, que son millones de fanáticos. Bueno, en los live, hemos podido ver, que se conectan, de los tigres del I6, como mínimo, 150 mil personas, en vivo. En tiempo real. En tiempo real. No estamos hablando de ese acumulado, hablamos de tiempo real. Mínimo 150 mil, y 200 mil, sin problemas. Sin regalar nada. Entre 150 y 200 mil, siguiendo a su equipo. Santiago Matías, ha tenido hasta 200 mil. No estamos diciendo que no, que él no ha llegado ahí. Pero no logra, no logra la frecuencia, ni logra la consistencia, que sí están teniendo, los tigres del I6, que están transmitiendo, en sus redes, todos los partidos, los locales, y también los que juegan, en el interior, ni hablar, de cómo se abarrota, la plataforma, con los duelos, de los legendarios, con los, de los legendarios, los titanes de esta liga, águilas, y tigres del I6. Hace la salvedad, que cuando se llegó a esa cantidad, de gente, en tiempo real, de Alofoque, fue cuando estaba Tekashi. ¿Se acuerdan? Cuando salió de la cárcel, que vino a República Dominicana, que ahí fue donde más, pero ¿por qué? Precisamente por el tema del momento, porque Tekashi, pues obviamente, un artista internacional, con millones de seguidores, obviamente causaba ese morbo. Insisto, los tigres del I6, no plantean, todos los días, que juegan un morbo, no están en un escándalo, no están, obviamente, son contenidos distintos, pero lo que estamos diciendo aquí, que es que ese tigre, está superando, a los números de Alofoque, y por consiguiente, tres semanas, no hizo un en vivo. Y eso, da mucho que, que desear, porque se supone, que él se jacta, de que, a nadie más, se le conectan, seguidores, más que a él. Así que, hay que estar pendiente, el I6 va a seguir creciendo, yo creo, en ese sentido, de los números, en la medida que vaya acercándose, a las finales. Así que, se la va a ver más dura, Santiago, con esos ratings. lo único que él puede rogarle, es que el I6 quede eliminado, lo más pronto posible, que le vaya mal, en el Todos Contra Todos, en el Round Robin, pero, no sé si tanto así, porque Santiago es liceísta, no puede ser tan desalmado. Esta es, la quinta pata, José Maracayo, el señor, Fernando González, Charro Bachatero, Edwin Cruz. Suscríbanse, comenten, activen campanita, y sobre todo, denle a me gusta, para que este algoritmo, nos siga presentando, y sigamos creciendo.